¿Quieres uno o dos para mi? Pero bueno, muchas gracias a mi amigo Pepe o Opify que pues ya me había pasado este, bueno, que me pasó este gameplay para que se los trajera a ustedes. Obviamente yo juego en Xbox One y va a salir como dentro de seis meses porque chinga tu madre, ¿no? Pero bueno, perdón por mi voz, como que me quiere enfermar, pero bueno. Él me estaba comentándolo otra vez que pues también me puede como pasar los clips para hacer los pasos del easter egg ya cuando lo complete él. Para que yo se los traiga, para que los que quieran alguna vez hacer el easter egg o que están interesados y quieran ver el easter egg, pues que lo chequen, lo intenten. Aunque eso sí, ahí estaba hablando con mi amiga Skars, que ya los, como que el tipo de los easter eggs ya son muy exagerados. Ya antes era, ah sí, recoge esta pieza, llévala aquí, llévala aquí y espera a que se cargue. No, ahora es, agarra esta piececita, este, tienes que esperar cinco segundos, si no esperas cinco segundos ya valió todo el easter egg y lo tienes que volver a reiniciar. Y cuando veas que se prende azul, es que ya está listo. Si se prende azul clarito es que no está listo y es como, no manches. O sea, yo intenté el easter egg del primer pack, bueno, de los mapas normales del Black Ops 3 y no. O sea, jugaba con Big Man, con un Randy Pandy llamado, este, Eduardo, este, con Fer, que pues, yo creo que era el que más me ayudaba, pero bueno, cada quien, cada quien, ¿no? Pero sí, como les digo, este, les puedo traer el easter egg, simplemente es que ustedes digan, va, 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 me late que traigas como variedad, porque a lo mejor no muchos que vienen nuevos al canal saben que subo como mucha variedad, ¿no? No es todo Call of Duty, a lo mejor lo que más se ve es Call of Duty porque de repente subo FIFA, que a excepción de los top 3 de los goles de la semana, pues es como el más, es de los más vistos el Call of Duty. Así que sí, ustedes díganme lo que quieren ver para el próximo, este, ahora sí que video de zombies, porque como les digo, mi amigo, pues dice que está bien, ¿no? Pero bueno, la verdad es que el Call of Duty yo siento que ya está muy bien, o sea, ayer estaba jugando Modern Warfare 3, ahí recordando OG Times by Paco y Revan, pero, ay, no sé, se me hace algo muy, muy, muy frustrante a veces, y tampoco juego ya mucho que este, Black Ops 3, porque yo lo que hago en Black Ops o en cualquier Call of Duty es snipear, ¿saben? O sea, los que no sepan qué es snipear, es que, pues, oye, agarras un sniper, te sacas quadpits o trickshots, lo que quieras, y aquí en este juego nomás no se puede. O sea, tú te metes a Black Ops 2 y vas a un Free For The Lobby, te mete así rapidísimo y todos llegan a last y hacen trickshots. No, aquí, con sniper, te hacen papilla, puro tryhard, tienes que tener una, como unas, ahora sí que, un liderazgo muy, muy notable, como 29-2, para poder siquiera hitmarquear algo o pegar algo. Pero sí, también el tema de que estén brincando y brincando por todas partes. A mí en lo personal no me gusta, no es algo que digas tú, ay, qué gusto que estén brincando por todas partes, no, para nada. De hecho, desde que salió el Advanced Warfare, los primeros meses del Advanced Warfare, sí los jugué, saqué muy buenos clips, pero después, como que cuando lo quisieron actualizar, no, ahí la regaron, en serio, la regaron. Y tú dirás, bueno, entonces, se están equivocando porque desde el, ¿qué será? Ghost. El tema de Ghost, yo creo que eran, básicamente, que los mapas eran muy grandes. Por ejemplo, en Modern Warfare 3, hay mapas muy grandes que, de repente, nada más encuentras a un tipo en toda la partida y, pues, ya, ya, ni siquiera te puedes sacar nada, ni siquiera puedes hacer nada. Simplemente estás ahí paseando por el mapa de quien te encuentras. Pero sí, ay, me cansa de hablar un poco. Como les digo, ah, caray, creo que puedes acuchillar con la flecha, no me veo cuenta. Pero bueno, ya lo veré yo también cuando salgan los DLC para, para este, para el Xbox One. Que obviamente también les traeré algunas partidillas, este, ya, de ustedes depende, como siempre. También, este, normalmente voy a estar subiendo Phony Unfails porque tengo mucho, pero mucho Pure Edge o mucho, ¿cómo decirlo? Eh, como, contenido, contenido. Así que, bueno, espero les haya gustado, eh, como, como les dije en el video del domingo. Voy a estar subiendo, a lo mejor ya no todos los días, pero sí voy a estar subiendo, este, videos como, más editados. Por ejemplo, este que me costó bastante traerles esta partidilla porque, digamos que, eh, alguien no se apresuró a mandármelo. Luego yo tuve que hacer el comentario otra vez, luego lo tuve que borrar. Pero bueno, ya les traigo, eh, el nuevo pack de DLC, eh, Zombies. Luego ya, a ver, veremos si, a lo mejor un mapa del multiplayer para que ustedes lo chequen. Y, pues, a lo mejor los que están, como, aún pensando en si quieren, este, comprarse el DLC. Porque a lo mejor no tienes el Season Pass. Pues yo te, te instruiré para decirte, bueno, está así, así, así. Y ya tú decidirás. Así que, bueno, espero que te haya gustado. Like, por favor, suscríbete. Yo soy Luis Carlos, desde aquí te mando un saludo. Y nos vemos a nosotros. Adiós.